Bueno, señores, vamos a entrevistar a Carlos Adrián Sen. Ustedes lo conocen, es un economista. A mí me encanta entrevistarlo porque contesta. Profesor de la UPC también. Profesor de la UPC. Decano. ¿Eres decano? De economía. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Lo que pasa es que yo te invito, Carlos, porque les gusta o no les gusta tu pensamiento, dices lo que piensas. Y lo que puedo probar. Ok. Entonces, yo he llamado a varios economistas, te quiero contar, no voy a echarlos, pero curiosamente no quieren hablar del 003. No entiendo. No quieren hablar de las consorciadas. Y yo digo, bueno, ya esto está demasiado raro, pero te agradezco por haber aceptado esta invitación y te quiero hacer la pregunta inicial. ¿Estás de acuerdo con las modificaciones que ha hecho el Congreso al decreto de urgencia 003? ¿Sí o no? Mira, es indefendible la posición de discriminar a empresas extranjeras y locales. La ley es la ley para todos. O como diría el futbolista Carranza, el julbo es el julbo, la ley es la ley y para todos. Pero quisiera tácitamente tratar de entender a mis colegas. La situación que implica la aplicación del decreto es una situación dramática. ¿Por qué? No por los responsables, sino por la cantidad de empleo y negocios que se pueden ver involucrados cuando se aplica la ley. La ley va a encontrar responsabilidades. Los ejecutivos brasileros ayer o anteayer han echado a altos funcionarios, no de una, sino de varias empresas. Y eso nos recuerda algo que no queremos ver los peruanos. Los peruanos cuando hablamos de corrupción, hablamos de Ollanta, hablamos de Toledo. Pero la corrupción es un iceberg, que implica desde secretarias que sabían lo que se estaba haciendo, hasta peritos, hasta técnicos, directores generales, a todo nivel. Por supuesto, árbitros que... Y por años. Por eso cuando uno trata de buscar la asociación estadística entre los índices de percepción de corrupción bajo diferentes fuentes y al ritmo de crecimiento de la economía, descubre que el efecto de la corrupción en los últimos 20 años casi nos han robado un PBI, el equivalente a 13 mil millones de dólares por año. No hablo lo que han robado, sino lo que la prostitución de las instituciones nos ha costado en menor inversión en otros lados. ¿En cuánto tiempo? En el lapso de los últimos 20 años desde que usé cifras de transparencia. Pero vale la pena destacar, en esta foto no solamente están los coimeados, los que pensamos como malos, los Odebrecht que fueron coimeados por funcionarios locales, por presidentes locales con todo el poder. Un expresidente perseguía al señor Barata por su saldito. Sí, para que le dé quién se va. Y tenían un poder bárbaro. Sí, claro. Eran personas muy mediáticas, tenían control sobre los medios. Y cuando me dicen de que hay que defender la institucionalidad, si algo deseo a todos los televidentes que nos están escuchando, es tener un país, un Perú, con policía, con fiscalía y con judicatura en la que podamos confiar. Por eso hay tanta preocupación en la discusión política sobre que hay grupos políticos que no respetan la institucionalidad porque la ven, pues también. creer que todos los fiscales se van a ir al cielo o todos los jueces se van a ir al cielo. No, obviamente que no, así es. Entonces, hay que resolver esto primero que nada. Y en este caso aplicar la ley. Entonces, ¿crees que las socias de Odebrecht, las socias peruanas, también tienen que pagar los platos rotos? Pienso que para bien del país, la ley debe ser aplicado para todos, pero que debe actuarse con inteligencia, porque lo que está en juego acá es la suerte, ya no de algunos cientos de peruanos, por no decir las decenas de las que la gente habla, sino de decenas de miles. Y en este caso, en otros países, se ha tenido particular cuidado de hacer una operación impecable en esta dirección. No jugar a la de que van a quebrar o se va a romper la cadena de pagos. Porque vale la pena destacar para el televidente que hay una institución que es fundamental en el funcionamiento de una economía de mercado. Y esa es la quiebra. La quiebra es deseable. Cuando una gerencia incumple la ley o maneja mal, se va. No se desaparecen los trabajadores, no desaparece la empresa. En una economía donde no hay rigidez institucional, acá sí. Aquí la ley es para un... Hay una ley que te dice sí, otra ley que te dice no. Hay los jueces de los que estamos hablando, los fiscales de los que estamos hablando. Pero a ver, Carlos... Y hace eso, hace que seamos una economía que cada año es menos competitiva. Así que la ley se aplica. Pero acabas de escuchar al congresista Costa. No coincido con él en nada. Me da mucha pena porque esto, sus enemigos se lo van a sacar. Y algún otro lo va a poder usar en contra de los intereses del país. O sea, los abogados de Graña y Montero, imagino que van a recoger sus argumentos. Y de Odebrecht. Porque parecía abogado defensor de Graña. Yo no quisiera... Pero bueno, él dice que... Es un árbol caído. No, no, yo tampoco. Pero yo entiendo también su razonamiento. Él dice, pero milagros, hay mucha gente. O sea, lo que siento, Carlos, si tú eres economista, es que Graña... Y bueno, porque más se le escucha a Graña, a JJKM, está así como debajo de la cama, mejor... Están jugando al muertito, ¿no? Los otros, los otros consorciados. Pero ellos dicen, es como que somos muy grandes y es demasiado para perder. Somos muy grandes y damos demasiado empleo. Somos muy grandes y la cadena de pagos es muy grande. Por lo tanto, nosotros no podemos quebrar, no podemos hundirnos. No nos pueden tratar como quieren tratarnos. Sus comunicados lo dicen. No hay nada más recesivo que una quiebra latente. Contra más rápido tenemos esto, es mejor. Eso no significa darle la espalda a toda la gente de menor capacidad económica que está involucrada en este proceso. En lo posible, hay que diseñar una estructura y hay abundante casuística global. En casos similares a estos, se interviene de manera ordenada, tratando de que el proceso sea eso, ordenado. Pero ¿y dónde queda nuestro dinero? Porque hay que entender, porque muy poca gente está hablando de eso, que mucho del dinero de las AFPs está con graña. Contra mejor, contra más se demora el proceso de saneamiento, más pierden los últimos dueños. Y cuando hablas de los últimos dueños, hablas seguramente de los ahorristas prevencionales, prevencionales, es decir, los trabajadores. Aquí tiene una responsabilidad directa la administración Kuczynski y la ministra Cooper, que es quien debería estar hablando de este tema. En lugar de estar hablando de una reforma previsional, en la cual se mezclan los sistemas previsionales y se crea una entidad burocrática que va a administrar mis fondos, ignorando la propia historia del Perú, donde las entidades burocráticas, acordemos del Instituto Perúano de Seguridad Social, se barrearon la plata de los trabajadores a principios, a fines de los 80, y a principios de los 90 no quedó nada. En lugar de discutir esas cosas bonitas y además un poco ilusas, debería estar enfrentando un problema de magnitud como ese. Pero al gobierno, al ejecutivo, le parece mal las modificaciones que ha hecho el fujimorismo al decreto de urgencia 003. Pero parece que no entendió el mandato. El patrón abrió en las elecciones y el patrón dijo a ti te dio el ejecutivo, a ti te dio el legislativo. Y más les vale que se entiendan, más les vale que están casados, porque ambos van a ser muy vapuleados en la próxima elección si no son capaces. Uno de ejercer liderazgo y otro entender que tiene que aportar o apoyar en la reconstrucción con cambio. Y toda idea se suda. Pero si se van a poner a subsidiar a líneas aéreas o se van a poner a hacer barbaridades el uno y el otro, lo único que vamos a lograr en el año 2021 es elegir a Dios sabe qué cosa. Y los peruanos debemos hablar claro. De aquí al 2021 debe haber una reconstrucción con cambios exitosa y no hay plata para ellos a menos que prioricemos otros gastos. Es decir, los cortemos. Así es claro. Cuando dices a no ser que prioricemos otros gastos, ¿a qué te refieres? Cortar gastos en otras direcciones. Por ejemplo. Hoy día, en este momento, el déficit fiscal debe estar alrededor de 7 mil millones de dólares expandiéndose. Así que el cuento de que el guardadito que tenemos nos permite sobre... Es un cuento. La deuda que estamos tomando para financiar ese gasto... Tenemos un guardadito, pero ahí como que prudencial. La deuda con la que estamos financiando, la diferencia entre ingresos y gastos, es una deuda carísima. De más de 6% al año, casi 7. Y eso no es algo que hay que meter a las AFPs. Eso es algo que hay que moderar con un manejo del gasto más cuidadoso. Estos son días de escasez. No son días para iniciativa de gasto. Nunca fue una idea buena meterse a Panamericanos. Los conversamos acá. Ni en meternos en esas operaciones bien dudosas de Talara. Y otras que se han discutido acá. Eso es algo que tiene que ser investigado. Y si hay delitos, castigados. Pero entendamos, en este momento, apostar a elevar impuestos para aumentar el gasto o a tomar ahorros previsionales para ahorrar el gasto, es suicida. Y nos puede poner el 2021 en una muy mala situación económica. Para el que venga, si hay intereses políticos. Hay que tirar todos para adelante. Sí, pero parece que hay un cortocircuito político. Es evidente. Los egos son, como dicen, la vanidad es el defecto preferido, es el pecado preferido del diablo. Pero a ver, hablemos de los egos o hablemos de esta hoguera de las vanidades políticas o hablemos del cortocircuito. Por un lado, Fuerza Popular quiere, bueno, no solo Fuerza Popular, algunos otros congresistas también quieren tumbarse al fiscal de la nación. ¿Qué piensas de eso? A ver, yo no defendería a esta fiscal. Yo defendería una reforma de la fiscalía que nos garantice fiscales impecables y transparentes a todo nivel. Así de claro. Yo estoy mucho más a favor de una reforma integral de la judicatura, reforma integral de la policía. Pero Carlos, siempre escucho eso, desde que soy periodista. Reforma de la policía, reforma del Poder Judicial, que nunca llega. No hay forma de limpiar a medias. Una reforma para limpiar una institución es una reforma mayúscula que nace con la creación de una unidad de gente limpia que luego toma la posición. Igual en la policía, igual en la fiscalía, igual en la judicatura. Con pues es algo muy sencillo, muy claro de plantear. Uno lo puede decir públicamente porque ningún político se va a atrever. Ni locos. ¿Por qué? Flotan muy bien así. La peor desgracia de un funcionario público honesto que ha estado en el servicio público en todos estos años de los escándalos de corrupción es que van a caer en manos de un fiscal o de un juez. Y no garantiza que si son inocentes puedan dormir tranquilos. Muchos empresarios que han sido coimeados hoy día no duermen. Y ven lo que se dice aquí como ¿qué le pasa a este hombre malvado que dice que se aplique la ley? Bueno, estamos en el Perú. Hace mucho tiempo que constructores honrados se dedicaron a otra cosa. ¿Y crees que esta fiscalía actual está cumpliendo realmente su trabajo con el caso Lavallato? Mi abuelo fue fiscal supremo. Tengo mucho respeto por los fiscales decentes. Pero personalmente el Perú hoy día no tiene la fiscalía que debería. No veo efectividad con Toledo. No veo efectividad en muchos planos. No hay capital humano. Hay que hacer una reforma integral ahí. Y no creer que con lo que tenemos, que tiene bastante mala fama, vamos a poder garantizar lo que debería garantizar el sector público. Servicios judiciales impecables. Más allá del bien normal. Quedarnos con menos es tolerar eso. El punto de partida para impartir justicia implica la capacidad de impartir. El punto de partida para impartir educación implica la capacidad de hacerlo. Igual en salud. Así de claro. Son servicios públicos. Sí, claro. El problema es cuando sientes que a veces lo único que importa es el dinero, cuánto saco, cómo me engancho, que las campañas son algo de negocio. Los peruanos hemos visto por una generación a gente con signos exteriores de riqueza indefendibles florecer como si nada. Oye, hay jueces, hay hasta coroneles que tú dices, oye, ¿cómo pueden tener esto, no? Pero bueno, ya. Carlos. Ahora, para limpiar esto hay que tener instituciones. Sí. Antes de tenerlas no las esperemos. Si usted no tiene un buen equipo de fútbol, entonces espere mucha suerte para ir al Mundial. Que dicho sea, eso es lo que hemos tenido. Y unos chicos también. Un poquito. Carlos, escúchame, una cosita. Ya tengo que terminar el programa. Catalina me quiere matar a través de los audios. Perdónenme, por favor. No, debe ser la única. Por eso el decreto. ¿Quién otro me quiere matar? Ah, lo siento. No, bueno, lo siento. Hay mucha gente, insisto, que ha trabajado decentemente en una constructora y está viendo que su empleo y su futuro de vida puede ser afectado. Eso hay que tratarlo con mucho respeto. Hay mucha gente inocente que no puede dormir hoy día porque en manos de quién va a caer. Ese es el problema. Este es un tema que debe ser tratado con el mayor respeto porque hay gente capaz. Sí, pero porque respeto al Perú. Y hay de los otros que deberían estar presos. De acuerdo. Y porque respeto al Perú no me puedo quedar callada, lo lamento. O sea, yo vivo aquí. Es que no vamos a construir un país si no tenemos una institucionalidad respetable y predecible. Ni de broma. Ni de broma, ¿no es cierto? Ni de broma. Ya, pero esta es mi última pregunta. Pero, claro, los ciudadanos nos enfrentamos a esta incertidumbre. PPK baja, PPK sube. ¿Dónde está PPK también? ¿Dónde está el piloto? ¿Que no lo sientes? No. Yo veo a una persona que hace 20 años era lúcido y ahora sale con reformas previsionales de este tipo porque al fin y al cabo él es la cabeza. Y digo, Dios mío, parece que no aprendimos la lección que el Estado es como el gato despensero administrando jubilaciones. Vemos un déficit fiscal que se está escapando, vemos pocas reformas estructurales. La palabra reforma no es la maravilla curativa. Hay que hacer una buena reforma, una reforma de mercado con instituciones. No hay forma de tener un funcionamiento de mercado si no hay quiebras rápidas y predecibles. Se llama barreras de salida. O sea, ¿crees que estamos perdiendo el tiempo? Creo que estamos flotando, que nos parecemos mucho al gobierno de Humala. Y el gobierno de Humala fue bastante malo. Nos quitó completamente el momento de crecimiento. No es casualidad que estemos creciendo 3% y nos demos golpe de pecho, pero 3% no crea clase media y no reduce pobreza significativamente. Bueno, te voy a llamar después del partido para un debate sobre eso, sobre el crecimiento, sobre la situación que estamos viviendo, sobre esta gran incertidumbre de adónde vamos, cómo hacemos y qué queremos. ¿Vale? Me encantaría. Muchas gracias, señor Carlos Adrián Zen. La galleta. La galleta. Y mañana ganamos o no. No, mañana no es pasado. Pasados. Ganamos, ¿no? Yo sí creo que ganamos. Muy bien, yo también creo. Pero en todo caso es un partido difícil. Sí va a ser difícil. No es para sobrarse. No, vea, por favor. No pudimos en Nueva Zelanda. Tenemos que... Yo he cometido un error, pero el embajador ruso también tiene la culpa. Era mi cabal haberlo con él y no lo hemos visto. Hay una verdadera y sincera amistad entre tus amigos y tú. ¿Quién es tu amigo? Tengo buenos amigos. No quiero producir el celo de ninguno. Exacto. Luego mencionas a uno y el otro te llama y dice, ¿y yo qué soy yo? Además, como te dije la vez pasada, tengo una verdadera amiga que es la que manda por encima de todos ellos. Una verdadera amiga. Claro, mi amiga más cercana es mi esposa. Es tu esposa, sí, eso me dijo el otro día. Muy lindo. Y jefa también. Ah, por supuesto, las mujeres siempre somos las jefas, aunque nos hagamos a las tontas. Eso no debería ser bien clara. Ya, muy bien, muchas gracias, señor. Muy bien, muchas gracias. Mañana vamos a regresar con otro programa. Les agradezco el tiempo, la paciencia y todo lo demás. Chao, que estén bien.